Te acabas de mudar a un país donde no hablan tu idioma nativo o quizás simplemente quieres aprender otro idioma para tener un plus en caso de que vayas a buscar un trabajo o en general estás enamorada de los idiomas y bueno, quieres aprender francés, italiano, chino, japonés, no sé, el idioma que tú quieres aprender Hoy te quiero compartir algunos tips que me ayudaron a mí a aprender cuatro idiomas Uno ya se me olvidó, entonces bueno, no lo cuento mucho la verdad porque la práctica hace al baestro y eso te lo voy a decir de una vez, yo aprendí el cuarto que era el portugués y se me olvidó por no practicarlo así que ese es uno de los tips, te lo adelanté de una vez, pero bueno, vamos a comenzar Lo primero y lamento romperte el corazón si pensabas que esto iba a ser posible pero una hora a la semana no es suficiente para aprender un idioma Uno tiene que tener constante educación, constante estudio si quieres aprenderlo fluidamente, rápidamente también que no te digo, ah, te va a tomar dos meses nada más o seis meses cuando me tomo a mí aprender inglés no te voy a decir eso porque tu situación es muy diferente a la mía, quizás tú estás trabajando y cuando yo aprendí inglés yo estaba solamente estudiando ocho horas al día, todos los días por seis meses pero de algo que sí estoy muy segura es que una hora a la semana no te va a ser suficiente necesitas constantemente añadirle conocimiento a tu cerebro sobre este idioma, sea que lo estés practicando ponte que ya tú vives en este país, bueno, diariamente esfuérzate a salir a escuchar cómo habla la gente a ver cómo suena, cómo pronuncias ciertas cosas o ponte a clases online, haz algo diariamente que te añada un granito de arena porque si no tu cerebro va a volver a ok, aprendimos esto hoy, pero si no lo hacemos por una semana o dos eso se le va a olvidar y va a decir, ay, ¿dónde es que era que nos habíamos quedado? no, o sea, no pierdas tu tiempo, si te vas a enfocar en aprender un idioma intenta que vas a tener el tiempo suficiente para dedicarle y aprenderlo ahora, muchas veces te dicen, bueno, apréndete las palabras al caletro o sea, se dice así exactamente, ajá, y eso está bien, puede que funcione de verdad para aprender vocabulario y sabes nuevas palabras y buenísimo pero algo que a mí me funciona es cuando conecto una palabra con una emoción por ejemplo, si alguien me está contando algo y me dice ciertas palabras y yo y todavía me pasa, hay veces que personas dicen ciertas palabras que yo no entiendo pero logro conectarlo con el contexto y la emoción de la persona y luego lo busco, ah, sí, es esto y esto, ¿no? es importante que no solamente lo sepas al caletro sino que en el momento que están teniendo una conversación ¿por qué esa palabra está siendo utilizada? porque te puede pasar muchísimas veces que, por ejemplo, en inglés una palabra se puede significar una cosa y si la pones en otro lado se puede significar otra entonces es como que no es solamente un concepto de la palabra sino, ok, ¿qué emoción le puedo poner dependiendo de la situación en la que esté en ese momento? muchas veces el mayor problema que tenemos es la pronunciación y yo creo que para eso la solución es que intentemos copiar a las personas que son nativas de ese lugar o sea, como suene para ti lo que ellos dicen intenta repetirlo, intenta repetirlo a mí me pasa que, por ejemplo, cuando yo hablo con una persona que habla inglés a veces intento sonar como ellos o sea, no sé cómo explicarte por ejemplo, cuando yo aprendí inglés en Irlanda por ende tenía un acento muy Irish, muy irlandés pero después cuando me fui a vivir a Estados Unidos y estuve con más americanos mi acento cambia porque yo empezaba como a simular exactamente o a repetir exactamente como ellos hablaban y empecé a sonar más americano entonces es prácticamente copiarte a lo que ellos estén diciendo así con el estilo que lo digan, con lo que sea porque la idea de uno, por lo menos para mí, es que si yo estoy en Estados Unidos quiero hablar como un americano si yo estoy en Rumanía, quiero sonar que de verdad como que sí soy rumana y el mejor modo de hacerlo es sonando exactamente como ellos intentarlo, practicarlo, practicarlo, practicarlo hasta que ya la gente diga ay, pero tú no eres rumano bueno, ojalá algún día me digan eso y yo le voy a decir no, pero yo hablo muy bien rumano, imagínense ahora tu mejor amigo va a ser el traductor y yo sé que muchas veces la gente dice bueno, pero si lo vives traduciendo todo, como que no aprendes pero a mí, para mí ha sido, o sea, todo lo contrario mientras más yo intento traducir cosas no es solamente escribo yo en mi idioma, lo traduzco y lo mando no, es que escribo yo en mi idioma, lo traduzco y leo a ver si entiendo qué es lo que estoy diciendo y si tiene sentido para mí o sea, el traductor de verdad se vuelve tu mejor amigo tenlo siempre en el teléfono ya no es como antes que, bueno, tienes que tener un diccionario un cuadernito, no sé qué no, también lo puedes tener si es lo que te gusta pero en el teléfono tienes esa herramienta siempre que tú puedes literal ver algo en la calle que no entiendes qué es o estás en un autobús o estás en algo que quieres hacer y no estás entendiendo el traductor y lo pones y tú dices, ah, esta palabra significa tal cosa en mi idioma ah, ok, ya sí, no se te va a olvidar porque estabas como que, ay, angustiado quizás agregaste como una emoción a eso que va a hacer que tu cerebro diga oye, esta palabra es importante algo así, espero que me estén entendiendo lo próximo es una frase que te va a salvar la vida mil y un veces necesitas saber decir en ese idioma cómo se dice tal cosa porque en el momento que tú estás teniendo una conversación y quizás no te viene una palabra exacta pero logras explicar más o menos qué es lo que quieres decir esa persona te va a saber responder exactamente cuál es esa palabra que tú estás buscando y vas a aprender una palabra nueva entonces, how do you say blah, blah, blah cómo se dice tal cosa no sé cuál otra palabra, pero bueno la cosa es que tengas esa frase memorizada ok, cuando estés perdida, perdido y no tengas cómo explicar exactamente qué es lo que quieres decir pregúntale a alguien, pregúntale por ayuda casi siempre cuando uno está aprendiendo un idioma especialmente si estás en el país de esa persona ellos van a entender que estás haciendo un esfuerzo para aprender y no van a tener ningún problema de explicarte o de decirte ah, se dice así, ah, esta es tal cosa y ya, y vas a seguir aprendiendo este próximo tip a mí me cambió la jugada total en aprendiendo un idioma porque nosotros consumimos demasiado contenido diariamente o sea, tú estás donde? en Facebook, en Instagram viendo Netflix o viendo las noticias o leyendo o sea, siempre estás consumiendo información de un modo u otro y nada mejor o por lo menos a mí fue lo que más me funcionó es consumir toda esa información que estoy consumiendo en este nuevo idioma y puede ser un dolor de cabeza no te imaginas yo lloraba me había dado dolor de cabeza era horrible iba al cine y salía como que más bien con dolor de cabeza en vez de relajación y disfrute o sea yo entiendo que puede ser difícil pero eso fue lo que realmente a mí me ayudó a desbloquear mis oídos a tener más como conocimiento en sí de dónde poner ciertas palabras especialmente la lectura las películas escucharlas en ese idioma poner subtítulos en ese idioma de verdad te va a ayudar un montón especialmente ojo especialmente si tú no estás viviendo en ese país yo siento que esto es importantísimo que lo estés haciendo ya porque si yo viviera por ejemplo en España y quiero aprender rumano necesito constantemente estar en ese mundo donde se habla rumano entonces tengo que leer mis libros en rumano tengo que ver películas en rumano tengo que escuchar contenido que sea en rumano música en rumano si eso es lo que yo quiero hacer porque si no de resto hablaría siempre español ¿no? entonces es diferente como que la prioridad en cada uno de estos tips dependiendo de dónde te encuentras tú en estos momentos y cuál es tu meta pero en sí esto es algo que a mí me parece que te cambia la jugada total y te ayuda muchísimo a progresar en tu aprendizaje este puede que sea o no posible para ti pero yo lo hice cuando aprendí italiano o estaba aprendiendo la verdad es que yo todavía no sabía 100% italiano y lo que hice fue conseguirme un trabajo en el que yo estuviese obligada a practicar con estas personas italianas imagínense yo fui a una entrevista y yo me quería como morir en ese momento porque estaba demasiado nerviosa y era mi primera entrevista en italiano y yo sentía que sentí que lo hice bien pero al mismo tiempo sentí como que se nota que no lo sé 100% sin embargo me dieron el trabajo y eso me permitió a mí estar todos los días 8 horas al día estudiándonos trabajando con personas que hablan solamente ese idioma todo el día en mis oídos y eso me ayudó un montón también aprender nuevo vocabulario entonces si tú estás en un trabajo donde requieren ya que tú sepas este idioma y ya tienes una base no le vas a mentir obviamente porque te va a salir fatal la cosa pero ya tú tienes una base intenta ok aplicar y practicar utilizar eso para practicar si estás en este nuevo país no tengas miedo a buscarte un trabajo donde quizás necesiten primordial tu idioma pero también necesiten que hables el segundo idioma algo así también siempre te va a ayudar un montón y bueno yo sé que no todo el tiempo te puedes estar cambiando de trabajo pero si es la oportunidad que tienes en este momento como yo la tuve en Italia te lo recomiendo que lo hagas y que no tengas miedo a hacerlo y es no tener miedo a decir estupideces y yo entiendo que tú no quieres quedar mal que bueno que si dices algo estúpido la gente se va a reír se puede burlar lo que sea y es verdad puede pasar un millón de veces y va a pasar la verdad o sea te lo digo de una vez va a pasar un millón de veces que tú digas algo estúpido algo que no tenga sentido o una palabra que se parece a otra que tú querías decir pero que significa algo totalmente diferente o sea pueden pasar mil cosas pero quiero que no tengas miedo a eso que eso no sea lo que te detenga porque no hay nada peor que querer hablar perfecto un idioma que no sabes todavía y que entonces bueno entonces no lo intento hasta que yo sepa perfecto no porque es que para ser perfecto que nunca lo vas a hacer pero ya vamos a hablar de eso necesitas practicarlo entonces quítate de la mente eso de que tengo que hacerlo bien si digo algo estúpido que horrible no no pasa nada la verdad es que no va a pasar nada si dices algo estúpido ríete tú mismo de ti no no pasa nada no pasa nada yo entiendo que puedes tener nervios y que no quieres meter la pata y todo pero intenta lavarte esos pensamientos sacarlos de tu cabeza y decir yo estoy aprendiendo y si alguien se burla o te hace sentir mal por ello tú le dices sorry pero tú hablas dos idiomas y si te dice que no le dice ah bueno yo sí estoy intentando hablar el segundo ponlo como que con esa risa no te lo tomes personal si dices algo tonto tú estás aprendiendo un segundo idioma que no todo el mundo tiene como que la voluntad de hacerlo o puede o se le da fácil nada de eso y por último es una aceptación que vas a necesitar y es que si tú eres el tipo de persona que quiere hablar realmente perfecto un idioma tal cual como hablas el tuyo por ejemplo quiere ser bilingüe pero tipo súper fluente súper todo entiende que incluso en tu propio idioma a veces dices estupideces incluso en tu propio idioma a veces no te acuerdas como si dice una palabra u otra incluso en tu propio idioma a veces te comes una letra y dices pero como es que se dice o sea a mí me pasa un montón de veces y yo hablo español es mi idioma natal natal nativo ven una vez dices estupideces que o sea si lo dices en tu propio idioma que llevas toda la vida hablándolo como no vas a decirlo en un idioma que es algo totalmente nuevo para ti simplemente acepta que no vas a hablar como un nativo porque es que ni ellos mismos lo hablan excelentemente bien porque es normal que uno cometa errores es normal que uno tenga problemas en gramática ciertas cosas que no quiere decir que tú te vas a conformar con que bueno hablo medio mal y ya no tú vas a hacer lo mejor posible pero quiero que te quites esa idea de que tienes que ser perfecto o perfecta hablando el idioma para poder lograrlo para poder practicarlo para poder sacarle provecho a esa herramienta no necesitas ser perfecto o perfecta simplemente necesitas votarte allá afuera y practicar y soltar la lengua eso es súper importante ok bueno aquí parecí yo como que venía toda ay sí de repente como que me molesta porque a veces yo pienso que oye la gente no sé se frena demasiado quieren hacer una cosa y se frenan demasiado por miedo al que dirán por miedo a meter la pata por miedo a fracasar y eso es algo que es inevitable todos metemos la pata todos fracasamos todos cometemos errores pero de todo eso se aprende y eso es lo importante que aprendamos de ello y sigamos hacia adelante porque si no cuando vamos a lograr eso que queremos en tu caso puede ser que quieras aprender un idioma así que bueno si te quieres enterar de cómo fue mi experiencia estudiando inglés por primera vez a mis 18 años fuera de mi país te dejo este video por acá para que no te lo pierdas y nada y seguiremos en contacto nos vemos la próxima semana un beso los quiero un ejemplo estúpido pero bueno si ese no funciona ah ah